Hola mis amigos de Vive Digital TV, hoy los saludo desde Bogotá y vamos a dedicar este capítulo a hablar de comercio electrónico, del porqué de su importancia, de las oportunidades pero también de las dificultades. Hace apenas unos días publicamos una gran encuesta, una encuesta que entrevistó a más de 4.500 personas y llegamos a la principal conclusión, de cada cuatro colombianos, uno está conectado y hace comercio electrónico, dos, pese a estar conectados no hacen comercio electrónico y un cuarto no está conectado. Eso tiene dos conclusiones muy importantes, la primera, el 75% de los colombianos están conectados en este momento y la segunda, apenas el 25% están haciendo comercio electrónico, luego hay una gran oportunidad para explotar este mercado, ¿por qué? Porque hay conexión pero necesitamos generar confianza, ¿confianza en qué? En la buena utilización de los datos personales, de los datos financieros y es por esa razón que desde Mintic trabajamos muy fuertemente en la seguridad digital, pero es por esta razón que el empresariado también logra cada día responderle de mejor manera a ustedes, a los usuarios. Los invito a que me acompañen a ver este capítulo y varias historias de vida que nos permitirán aprender conjuntamente.